Yo estoy diciendo desde hace tiempo, desde que lo anticipé el año pasado en septiembre y ahora también, que masa es las relaciones carnales en subvención 2. Las relaciones carnales que tuvimos en el consenso de Washington en la década de los 90 con Menem, que eran con un Estados Unidos fortachón y violador, ahora se convirtieron en las relaciones carnales con un viejito impotente que lo único que quiere es que no tengamos relaciones con India, China y Rusia, básicamente. Sobre todo con China, ¿no? Ese viejito es el perro del hortelano, digamos. Sí, pero ese viejito tiene un poder de fuego judicial y económico fuerte. Ni hablar del militar, que todavía obviamente es uno de los preponderantes. Con lo cual, hoy patear este tablero costaría carísimo como hubiera costado también en los 90. Eso quiere decir que yo festejo nuestras relaciones con alguien con Estados Unidos. De ninguna manera, ahora, pensar que hay otras opciones baratas, también es complicado. Y eso lo digo porque hay muchas analistas que se quejan y dicen no, hay que patear el tablero y unirse a China, Rusia, que paguen la deuda y le pateamos el tablero a Estados Unidos. Eso, evidentemente, no lo escucharon a la comandante del Comando Sur decir nuestro elitio, nuestro Atlántico Sur, etc. O sea, Estados Unidos no está súper concentrado en la Argentina, por hecho, Henry Kissinger no estaba en la asunción de Massa, pero tampoco le dice irrelevante a Argentina, Brasil y México. Porque América Latina es su último bastión, el último lugar que van a alargar antes de que ocasiona, digamos, ¿no? Claro. Y, por otro lado, estos personajes que vos mencionaste, que están jugados con Massa, forman parte de algunos de los monopolios del oligopolio que se está abusando, no solamente de la población argentina, sino también de las primas, y que lo hicieron junto con el macrismo también, lo cual hace que su modelo económico también sea relativamente un diablo. Ahora, la pregunta del millón es, ¿Cristina accedió a acordar con Estados Unidos para que Massa sea superministro y sea candidato a presidente del 2023 porque quiere que sea presidente Massa o porque quiere que le estalle la bomba de la macroeconomía argentina a él y definitivamente quede sepultado? Eso es un incógnito interesante, ¿no? Realmente esa incógnita no solamente es interesante, sino que tal vez para quienes pensamos que la única que puede desarrollar las políticas públicas necesarias para sacar nuevamente al país de la crisis política, social, económica, en todo sentido que se encuentra, es Cristina. Tal vez esa opción, digamos, de que todo explote antes de que Cristina llegue con la última Coca-Cola, en el medio del desierto, puede resultar esperanzadora. Ahora, hay que ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Más allá de eso, querido Juan, te quiero preguntar también porque acá tenemos que charlar necesariamente de lo que significan las designaciones en el ministerio, este mega ministerio que acaba de asumir Sergio Massa. Y en ese sentido aparece una figura como la de Gabriel Rubinstein, como nuevo secretario de Política Económica, que al final no sé si asumió o si no asumió, pero por lo menos que lo hayan mencionado como posible viceministro, virtual viceministro, es un dato importante. ¿Qué opinas vos de Gabriel Rubinstein? Por si alguien está distraído y no sabe, Gabriel Rubinstein es un anti-viceministro y anti-periodista bastante confeso, digamos, en redes sociales y públicamente. Así que, no es, no puede ser una casualidad ni una omisión un chequeo en que no hayan puesto ahí. Por ahí es una devolución de favores porque antes Cristina lo puso Scioli y Abatachi que eran, de alguna manera, la competencia en esa candidatura de 2023 para Massa. Y ahora Scioli vuelve a Brasil y por ahí eso lo preserva de estar durante el estallido de la economía y sobre todo un estallido que doy por inexorable dado las desprolijidades e inactitudes que están cometiendo varios funcionarios que es el estallido de la segmentación y la suba de calidad. Eso no es un tiro en el pie sino un escopetazo en el pie y yo creo que le va a pegar a Massa con suerte en dos meses y con mala suerte en un mes cuando empiecen a llegar algunas facturas donde se ajuste entonces aparezca una jubilada en televisión mostrando una casita muy precaria y una cuenta de luz de mil pesos y después una de cuatro mil. Digo, ese es otro de las bombitas de tiempo pero mientras tanto antes tenemos el tema de las delict y todo el festival de bonos del Banco Central que está generando una bomba de tiempo importante y la refinanciación del financiamiento del Tesoro en Pesos que es lo que eyectó a Guzmán a pesar de que Guzmán diga que se fue porque se ofendió con Cristina porque se peleaba la interna lo que le pasó lo que le pasó a Guzmán fue que hizo este licho inmanejable y era el corazón de su plan macrocrónico así que esas cosas todavía están haciendo tic tac y yo no veo que lo estén informando ni mucho menos y también el tema de las reservas que están en caída libre y parece que no tienen piso y aunque parezca mentira las reservas disponibles de nuestro país apenas se asoman la cabeza por encima de los mil millones de dólares ¿es así Juan? Es así y ahí tenés dos problemas combinados digamos ¿no? por un lado si devaluas dan la señal de debilidad y entonces los que tengan granos retenidos van a decir los sigo reteniendo ¿para qué los voy a vender? si están débiles no tienen reservas y devaluaron 20% ¿por qué no devaluarán 50%? así que cualquier señal puede ser leída como debilidad la no devaluación las inspiras sabiendo que no hay reservas en el central a seguir reteniendo porque están dolarizados con granos digamos y aparte no podés obligarlos de ninguna manera a vender porque es como ir a la propiedad privada y decir tiene que vender su casa porque hay gente que necesita comprar casa o necesita alquilar más barato es imposible y desde el punto de vista práctico legal es imposible y desde el punto de vista de un funcionario que firme algo así es más que imposible y por una cuestión de libertad ambulatoria ¿no? por otro lado tenés el problema de que si el FMI da señales de aflojar las cuestiones del déficit las cuestiones del financiamiento del banco central y demás todos los jugadores económicos que están en el sistema viendo si esta macroeconomía y ajuste es viable y es posible o no van a decir listo ya quedó claro que no es viable no es posible le van a dar a la maquinita y entonces vayamos a jugar en el dólar porque es pierda libre con lo cual hay pocas señales si alguien diga bueno Estados Unidos lo banca masa viene y pone 20.000 millones de dólares bueno 20.000 millones de dólares hoy no alcanza para torcer el rumbo si no de alguna manera encontrás un punto de equilibrio de los vendedores de dólares de los liquidadores de revistas de los importadores en su festival etcétera etcétera y entonces volvemos al punto a Macri le dieron 45 mil paro y a pesar de eso perdió cuánto le tienen que dar a masa y a qué costo para que gane y al mismo tiempo esperando un montón de tiempo hasta el año que viene y sabiendo que todos los demás candidatos también van a tener relaciones externales con Estados Unidos algunos con condiciones más sociales y otros con condiciones más destichadas como sería la red o compañía vos sabés que estaba estaba pensando a medida que te escuchaba cuáles deben haber sido las razones por las cuales Sergio Massa salió con semejante grado de excitación cuando fue designado por Alberto porque salió con una sonrisa que que parecía este un Sergio Massa que se había este ganado un gran premio y entonces me pongo a pensar en esto que decís hoy me parece muy acertado el razonamiento pero cuál es la carta bajo la manga que piensa Massa que tiene porque vos decís 20.000 millones de dólares que le puede llegar a la verdad a Estados Unidos no solucionan los inconvenientes que tiene la macroeconomía argentina y si le diese qué sé yo 50.000 millones de dólares tampoco se solucionaría el tema de sus aspiraciones electorales entonces Massa por otro lado no creo que sea un idiota que por el simple hecho de que lo hayan designado este casi un este un ministro con la suma del poder público dentro del gabinete nacional tenga este semejante este alegría entonces este ahí ahí se me plantea a mí un poco la inquietud respecto a cuál es la carta este bajo la manga porque Massa sabe que si si él este sucumba como ministro sucumbe como ministro este se clava su propia tumba electoral entonces qué qué habrá pensado Massa qué es lo que tendrá no hoy estuvimos discutiendo ese tema con algunos amigos economistas que estamos en todo el espectro digamos desde todo el punto de vista algunos que son funcionarios algunos que no lo son y son consultores otros que están en organismos internacionales izquierda del centro de derecha y lo que quedó claro es si Cristina no quiere que Massa sea presidente y esto en realidad fue una encerrona para destruir esta candidatura tal vez Massa piensa yo sé eso pero voy a tratar de torcer el rumbo de lo que el plan de Cristina en ese caso vos decís bueno tiene un ángel a mango lo que sea que a ver si le sale bien punto número uno punto número dos hay que hacer sus apuestas a ver quién es más vivo si Cristina o Massa yo ya no necesito decir quién me parece que es más vivo de los dos pero Massa puede tener un problemita de sobreestimar su vida y sus cartas de triunfo digamos y vos digas bueno pero Estados Unidos no lo va a quemar bueno Estados Unidos ya te dije yo creo que Estados Unidos sabe que el próximo presidente sea Massa Cristina la red o incluso Millet y otros personajes que por descabellar los dos cualquiera de ellos va a arreglar con Estados Unidos no me imagino otra opción entonces se sientan a esperar y de paso se explota todo bien acá y se compran todas las empresas por dos bandos pero digo la apuesta en central es quién es más vivo Cristina o Massa y hasta ahora han quedado las señales bastante claras para decir sus apuestas ¿no? Exactamente quiero seguir preguntando por los podríamos decir así las personas que van a acompañarlo a Sergio Massa en su gabinete económico y entonces aparece la figura de Daniel Marx y alguien nos escucha en Argentina se nombra a un funcionario de apellido Marx y ese funcionario va a integrar el Comité para el Desarrollo del Mercado de Capitales y Seguimiento de la Deuda y entonces tal vez esa persona que nos está escuchando y tiene poco conocimiento de la historia argentina pero alguna vez la oído a Mirta el Gran dice ¿finalmente se viene el zurdaje en Argentina? ¿se aplica el materialismo histórico como sistema? y yo personalmente quien habla ya me lo imagino a Alberto escribiendo la letra de una canción con música de Alito Nevia para explicarnos las contradicciones existentes entre las fuerzas productivas las relaciones de producción y la lucha de clases y después arrepintiéndose de haber escrito esa canción hablando de contradicciones solo en la Argentina puede haber alguien que esté tramitando cuestiones relacionadas con finanzas a la deuda y demás tenga el apellido Marx y además de las antípodas de Marx digamos del mismísimo Marx entonces son lujos que se puede dar a la Argentina además vuelve después de haber hecho el mega cancha en la época de la alianza digamos del 2001 y demás y eso es una genial que por cierto no es muy linda digamos pero digo el equipo económico además el problema que tiene es que no es muy económico es un equipo que tiene bastante político pero parece que no hubo muchos economistas que quisieran agarrar los fierros calientes de manejar la construcción de una projección macroeconómica y demás ¿y cuál es tu opinión respecto al actual desentendimiento que se ha ponido un poco de Argentina pero vamos a relacionar esta pregunta también con la economía argentina te decía al actual desentendimiento entre China y Estados Unidos por la visita de Nancy Pelosi a Taiwán ¿eso puede tener repercusiones en materia económica a nivel mundial o no? en materia económica a nivel mundial y en materia económica política e incluso de recursos a nivel argentino por eso te la mencioné a la jefa de la flota de Comando Sur diciendo nuestro litio no sé si con nuestro río Paraná pero seguro que lo tiene en la cabeza y dice del argentino las proteínas vegetales que salen o sea la harina de soja y otras básicamente en su gran mayoría van a China también China está pescando en el Atlántico Sur mucho está pescando una flota importante del Chino y también tenemos el litio que ha estado teniendo relaciones con Bolivia y con Evo de hecho eso explica en parte el golpe a Evo y también Jujuy tiene Salta tiene litio y demás entonces que Estados Unidos está lanzado a ir al choque fuerte con China y ya no tanto diplomáticamente ni comercialmente sino ya metiéndose en el lugar sensible que es Taiwán y demás y que eso va a generar un bolonque internacional mucho más grande que Ucrania Rusia que es un partido digamos de terceros una pelea de fondo eso está fuera de discusión y nadie puede quedar afuera así como en la época de la Unión Soviética y el capitalismo estadounidense armar una tercera posición sólo era posible para un tipo como Perón más allá de que algunos otros también hicieron en la Argentina estoy diciendo acá esta vez no hay tanto margen Estados Unidos si estás conmigo o estás con el amigo y si estás con el amigo te destruyo no digo en este caso literal pero desde el punto de vista judicial económico no tengas duda que son capaces de hacer cosas bastante daninas no solamente a la clase política que tomaron esa decisión de apoyar a China de estar con China sino también a la población para de esa manera prepararlo con la famosa terapia de shock de Naomi para que acepte lo que tenga que asistir entonces digo obviamente que en este momento en esta política la cosa está que arde y nadie puede hacerse el tanto y decir no yo soy neutral no hay espacio para la neutralidad y en Latinoamérica menos claro te escuchaba recién mencionar que el norte argentino tiene recursos minerales abundantes específicamente el tema del litio y no debemos soslayar que hace unas horas fue designada como secretaria de energía de la nación una funcionaria salteña que se encargó justamente de estructurar el plan minero del actual gobernador de Salta Gustavo Sán se refiere a la señora Rollón así como Dujome un invento del grupo Clarín esa funcionaria salteña es un invento en gran parte del banco macro y del poder del banco macro así que vamos viendo digamos quien esponsorea a los funcionarios absolutamente es una señora que fue secretaria de la de la cámara de comercio exterior después también trabajó como como gerente del frigorífico Bermejo que es el frigorífico del banco macro y a partir de allí empezó a llegar a ocupar cargos dentro de la de la administración pública provincial principalmente de la mano de Gustavo Sanz exacto y desde el punto de vista técnico no es muy solvente pero desde el punto de vista de la rosca y de armar las costas para que las multinacionales seguramente de Estados Unidos que hagan lo que tengan que hacer no tengo duda de que tiene la capacidad para hacerlo ahí se ha conformado me parece una una tríada interesante entre el gobierno de Salta Gustavo Sanz digamos a través de esta de esta funcionaria el gobierno nacional a través de Sergio Massa y el banco macro y este como actores cuadrubantes de esa tríada están las las empresas extranjeras que que están quedándose con todos los recursos naturales argentinos que que paradoja que eso pase en este en este momento del país realmente son algunas decisiones que a veces uno no termina de entenderlas dado la proximidad del del proceso electoral que se viene están como pero fíjate fíjate una cosa Emiliano el principio de la entrega de los recursos minerales de la Argentina fue obra del consenso de Washington y del menemismo y de la década del menemismo cuando armaron una ley que entregó eso a la provincia de manera tal de él dividir y reinar es mucho más fácil para una multinacional arreglar con cinco gobernadores que arreglar con un estado nacional potente claro una vez que hiciste eso lo demás es una cuestión de no cambiar eso y evidentemente no hay ninguna intención de cambiarlo y acá estamos entonces con nuevas relaciones carnales donde vienen por el sarro de la olla exactamente y también vuelvo y esto a modo de epílogo o corolario de esta charla tan deliciosa que estamos teniendo vuelvo a plantear el tema del momento como suelen decir los abogados principalmente los administrativistas la oportunidad del mérito y la conveniencia de esta asunción de Sergio Massa en este momento de la gestión pública desarrollada por el gobierno nacional porque una cosa es que aparezca Sergio Massa con su plan que ya sabemos cual es y lo estamos conversando apenas comienza el gobierno pero cuando se acerca al proceso electoral ya las acciones públicas tienen que tender a satisfacer los intereses de la mayor parte de la sociedad y del electorado y no creo que Sergio Massa tenga esas políticas públicas pensadas porque ya estamos viendo que va a apuntar a beneficiar a determinado sector empresarial entonces esa oportunidad de la designación la verdad que no termino de entenderla yo y bueno salvo que lo que quieras es quemarlo y de parte un tiro prudencial antes de las elecciones para la reconstrucción de un candidato del frente de todo que podría ser Cristina por ejemplo entonces lo tenés que quemar ahora porque si lo quemás dentro de 8 meses ya no hay tiempo de reconstruir no hay tiempo de armar nada entonces dadas las condiciones que hay de movimientos sociales que ya están activándose en la calle con empleados que están haciendo el paro desde pilotos de aerolíneas hasta empleados de la docencia en estos días digamos y en el mismo tiempo todo este bolón que con los dólares del Banco Central que están rastrando el fondo de la olla y que no parece que vayan a liquidar mucho más el financiamiento en precios que dejó Guzmán su bombita más el Banco Central manejado por PC y se hace el boludo cuando los dólares se van para las importaciones trucha y las deudas trucha y no obliga a los exportadores a liquidar es una bombita que yo no creo que Mazza pueda aguantar 6 meses con éxito para instalarse como candidato yo creo que si lo revienta lo más probable es que lo revienten 1 o 2 meses como máximo exactamente Juan Valerdi esta charla me ha resultado muy interesante y aparte como siempre nos has traído mucho conocimiento respecto a todas las cuestiones que tienen que ver con la economía argentina así que estimado amigo y compañero te despido momentáneamente y te mando un gran abrazo muchísimas gracias por esta entrevista un abrazo un abrazo un abrazo y hasta la próxima Juliano gracias querido chau